Todo el mundo se está casando, todo el mundo se está casando, casa, como dice la Biblia, casándose y dándose en casamiento. Pero Feli, ¿sigue soltero? Es posible que la razón por la cual yo estoy soltero, sea la misma razón por la cual muchos de ustedes también están solteros. Pero ¿cuál es esa razón? Déjeme darle luz. Bienvenidos a Dame Luz, suscríbase a este canal, active las notificaciones, la campanita, denle like a este contenido, manténgase enfocado en esta dimensión de gloria que tenemos aquí en este canal, Félix Aquino The Show. Hoy les voy a revelar una de las cosas más personales mías, algo sobrenatural que los humanos no entenderán, pero en el 2084 me entenderán. Y el asunto es el por qué yo estoy soltero. Yo mismo he reflexionado bastante sobre esto, ya que mis mejores amigos y muchos colegas de ministerio, personas que yo admiro mucho y estimo mucho y quiero mucho, se están casando, señores, se están casando y yo sigo soltero, yo sigo jamón, yo sigo sin sielva. Y bueno, ¿qué les digo? Primero felicitar a mi hermanito Randy Montilla que recientemente pues se comprometió con su prometida, ya prometida, se comprometió con Emily, fue una experiencia muy bonita, en un restaurante hermosísimo de aquí de Santo Domingo, le pidió matrimonio, ella vino desde California, una historia muy interesante que ustedes van a conocer en Picante Periodificante, en los próximos días vamos a estar lanzando esa entrevista, para que más o menos ustedes sepan, señores, Emily se iba a quedar en Estados Unidos ya que cerraron el estado de California a causa de este virus, y señores ya cambió el vuelo de un día para otro para irse un día antes pagando muchísimo dinero para poder encontrarse con su amado y fue increíble, señores, fue un momento muy bonito, ya oficialmente nuestro hermano Randy Montilla no forma parte del eunuco son, ya no es soltero, ya está comprometido con una sielva, Randy que es parte importante de todo este proyecto de Picante Periodificante, ha sido un personaje que nos ha alegrado muchísimo y nos ha bendecido muchísimo con sus diferentes reflexiones y enseñanzas, mi hermanito Jeffrey Díaz, le estoy hablando de las personas más cercanas a mí, ya hace unos meses en plena pandemia, en un live le propuso matrimonio a su novia Sara Díaz, una joven emprendedora, bella, de Dios, un asunto sobrenatural, y la pregunta que todo el mundo se hace es, si todos tus amigos, si todos tus círculos, si todos tus círculos, soné como el líder, hay círculos, si todas las personas cercanas a ti se están casando, ¿por qué tú Félix todavía sigues el eunuco son? ¿por qué tú todavía estás soltero? Yo le voy a responder brevemente, en unos minutos, para que ustedes sepan, permítanme, permítanme darle luz sobre por qué todavía yo estoy soltero, entiendo yo. Señores, no es que yo estoy resignado al amor, es cierto yo he tenido malas experiencias, no malas experiencias, experiencias, son experiencias, no diría malas experiencias porque realmente Dios me ha bendecido, no he tenido malas experiencias, sino experiencias en el amor, y tal vez no me ha ido de lo mejor, no me ha ido de película, ¿verdad que sí? Tal vez no han sido las mejores experiencias del mundo, pero no me quejo con cómo Dios ha sido bueno conmigo, en medio de todas las cosas que me han tocado vivir. Le voy a confesar, Durante este año, este año, yo he estado conversando ya con propósito, conversando con propósito, yo conversé con propósito, con dos personas, sí, 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 se lo voy a revelar aquí, conversé con dos personas, y no se pudo, señores. La primera, ella era un asunto de tiempo, de, qué sé yo, de muchos años ya, es una persona que, nos conocemos de muchos años, pero hay unos temas ahí, a nivel de, de confianza, porque ya inmediatamente, pues, tú te conoces con una persona, y en algún momento de, de sus vidas, ustedes se han hecho daño mutuamente, ella te hizo a ti, tú le hiciste a ella, recuperar la confianza, es un poquito, es un poquito complejo, ese asunto. Y la segunda persona, fue algo, posiblemente muy esfímero, pero fue, fue, fue chévere, y se intentó, tú me entiendes, lamentablemente, no puedo dar muchos detalles, pero lamentablemente no se pudo, por razones, de circunstancias, yo podría decir, tal vez no eran las circunstancias, y como ella y yo, somos dos personas inteligentes, que pensamos y usamos el cerebro, pues entendimos que tal vez no era, no era lo más, lo más apropiado, y, y gracias al Señor, pues todo terminó en paz, y sostenemos una muy buena amistad, pero no es que no lo estoy intentando, es lo que estoy tratando de decirle, no es que no lo estoy intentando, mi gente, lo estoy intentando, estoy tratando de que, de que sí, de encontrar a esa persona, y hay que buscarla, yo no puedo sentarme y decir, ah no, que Dios la va a mandar, yo no, no, no sostengo mucho esa posición, la Biblia claramente dice, que el que encuentra esposa, haya el bien, el que encuentra esposa, dice la Escritura, haya el bien, la Biblia claramente enseña que, que cuando Abraham estaba buscando esposa para Isaac, él mandó a uno de sus ayudantes a buscarla, las esposas se buscan, y yo, yo estoy buscando esposa, en esta etapa de mi vida, porque entiendo que, mi etapa de soltero está culminando ya, si tú estás soltero, y, yo te conozco un consejo mío, de parte, de forma personal, si tú tienes entre 18 a 23 años, no piensa en casarte todavía, no piensa en casarte, trata de disfrutar la etapa de la soltería, porque es muy importante para tu vida, se supone que la soltería debe ser como la niñez, una sola vez, entonces es importante que tú la disfrutes, que tú aproveches ese tiempo para conocerte tú mismo, para conocer a Dios, para, para administrarte financieramente, para prepararte para el matrimonio, esa es la soltería donde uno se prepara para el matrimonio, y la soltería es la antesala del matrimonio, y es por eso que tú no puedes ver la soltería como una maldición, como algo del diablo, aproveche ese tiempo y disfrútalo, ¿me entiendes? Y yo entiendo que esa etapa de mi vida, yo la he disfrutado bastante, claro, yo he sido soltero durante un tiempo considerable, yo he viajado a diferentes países, yo he invertido tiempo y esfuerzo y sacrificio y dinero en mí mismo, yo me he dedicado totalmente a las cosas del Señor en mi juventud, entiendo que esa etapa ya de mi vida, está cerrando, está culminando, y por eso yo estoy buscando, no es que no estoy haciendo la diligencia, ahora bien, ¿por qué yo entiendo, por qué yo entiendo, que todavía no he encontrado a esa persona, no he encontrado esposa? Yo creo que de una u otra forma, Dios está todavía corrigiendo ciertas cosas de mi carácter, le voy a decir algo, yo no tengo problema con durar mucho tiempo para poder casarme con una persona, pero yo presiento que cuando yo conecte con esa persona, con la que voy a ser destino, y va a ser idónea para mí, yo voy a ser idóneo para ella, cuando yo conozca a esa persona, las cosas se van a dar rápido para que lleguemos al matrimonio, las circunstancias se van a dar rápidas para que lleguemos al matrimonio, porque yo sé que Dios me va a conectar con alguien, que esté en ese mismo proceso de madurar el carácter, para que hagan cosas que no nos afecten en los momentos iniciales del matrimonio, en el matrimonio siempre van a haber conflictos y dificultades, estamos conscientes de eso, pero hay cosas que si tú tienes una buena soltería, tú vas a poder pasar, y yo creo que Dios me va a conectar con una persona, que haya tenido también una buena soltería, como la que yo he tenido, para que ciertos procesos se puedan ir, se puedan ir como quien dice, hay cosas que las vamos a ir descartando temprano, ¿me entiendes? Porque no va a ser necesario sufrirla, ciertos procesos, Dios no va a chancear de ciertos procesos, es lo que quiero dejar dicho, y creo que se va a dar, se va a dar rápido el tema del matrimonio, cuando ya yo encuentre a esa persona, para unirme con esa persona, yo creo que es eso señores, yo creo que Dios todavía tiene que trabajar cosas en mí, así lo veo, así lo siento, y sería bueno que muchos de ustedes reflexionaran sobre esa posición que yo tengo, y qué tal si Dios todavía me está preparando, está preparando mi corazón para entregarme a esa persona, recuérdate que Dios no te entrega ninguna bendición, si tú no estás preparado para recibirla, es por eso que muchas veces nosotros nos desesperamos, y entramos en relaciones que no necesitamos entrar, y terminamos con el corazón roto, yo creo que Dios está preparando mi corazón, y está preparando el corazón de esa persona, y yo voy a seguir buscando, y en el momento en el cual yo le encuentre, yo voy a entender que va a ser el momento correcto de Dios, para yo estar enamorado, y preparado para iniciar un matrimonio, date esa oportunidad tú también, de creer que Dios está trabajando tu carácter, de estar trabajando tu corazón, y preparándote para esa persona, y para esa etapa de tu vida, que de seguro va a ser de mucha bendición, esfuérzate, porque la soltería sea una sola vez en tu vida, como la niñez, esfuérzate por eso, Dios te bendiga, espero que este consejo te haya ayudado, te haya bendecido, y te pueda ayudar a poder tener un noviazgo de edificación y de bendición, y posteriormente un matrimonio de gloria, y de prosperidad, y de cosas buenas, Dios te bendiga grandemente, suscríbete a este canal, mantente activo con este contenido, bendiciones.